Hola que tal amigos aficionados al fútbol chapín, se juega los juegos de vuelta de las semifinales del torneo apertura 2022 de la liga nacional, los príncipes azules tomaron la ventaja por la mínima en el juego de ida ante los cremas en condición de visita, Cobán Imperial recibe a comunicaciones en el juego de vuelta en el estadio José Ángel Rossi para este día sábado 10 de diciembre del año 2022, el balón comienza a rodar a partir de las 14.30 horas en horario para el país de Guatemala. Dicho encuentro se podrá ver totalmente en vivo por las pantallas de Tico Sports y en sus plataformas digitales, siguen en vivo del minuto a minuto en la página web elquetzalitofutbolero.com Comenta en la caja de comentarios podrán los príncipes azules avanzar a la gran final de este torneo apertura 2022. En el juego de ida que se llevó a cabo el pasado miércoles 7 de diciembre en el estadio nacional, en donde los príncipes azules dieron la sorpresa con la victoria por la mínima de 1 a 0 gracias al tanto de Tales Moreira al minuto 51. Cabe mencionar que clasifica el equipo con más goles anotados en el resultado global, ya no cuenta el gol de visita ni la mejor posición en la tabla. Lo que necesita comunicaciones para avanzar a la gran final es ganar por 1 a 0 para empatar la serie en el global e llena tiempos extras o penales. Si gana por dos goles de diferencia, clasifica. Bueno amigos, esto ha sido el video por el día de hoy. Dale me gusta, comparte, suscríbete y activa la campanita. Sígueme en las redes sociales, Facebook e Instagram como el Quetzalito Futbolero.